Klaus team versus los lomos plateados vamos para allá avanza la presentación? no, esta bien, hazla tu turbo muy buenas cosas chavales, bienvenidos a un nuevo video de counter strike en el canal de Angel y aqui estoy con Angel en el canal de Angel estoy con Angel y estamos en la serie de rock tu global que me acabo de llevar una mocha que no lo creo ni yo intratable la bestia a mi la glock no me la pongas en rafaga hijo de puta jajajaja amoo la serie de rock tu global que puta grima tio jajajaja vamos fallando ay turbo que esta aqui jajajaja vale ya vas cometa y porque siempre me tengo que pegar estamos los dos juntos y me tengo que llevar el tiro yo no? jajajaja que desgracioso soy he soltado la mp9 por esto eh me juzgaran por ello lo veo, lo veo mal una deagle, si lo matas pillada a mi coja bfff bfff jajajajaja le voy a met.. un turbo eh, adita 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 que viene marco El túnel Shistear el lava Oye, me hace demasiado ruido, tío ¿Cómo? Oye, tío, ese no hace demasiado ruido Un poco Tío, bro, pero caí saltando y todo Toma, Turu, para que digas que nunca te atropeo Me apoyaba, tío Yo voy al diguel Pues yo me quedo en la escopeta Que así guardamos dinero, tío Que asco, asco, voy todo a día Que asco, voy todo a día La verdad Que asco, tío No, yo también No, Turu Tú también das asco, Turu No, Turu, quédatela, quédatela Que no las quiero Píllatela, coño No la uses si no quieres No la uses si no quieres Pero llévala, contigo No, estoy jugando de su por esta partida Cuidado con la escopeta, sale de aquí fuera Tío, que estoy escuchando la escopeta, eh, Turu Turu, que me dispara con la escopeta No la has tenido Venga, a chanta Turu, lleva varios tiros de esta mierda, eh El auto El tiro Tío Para que vuelvas, tonto No, no, yo quiero la diga Tío, voy a comprarme un chaleco ya Porque lo tengo a 34 de vida Yo ya estoy apurando mucho Ya los tiros nos van a toda la ronda, tío Vamos a quedar 9-0 Ay, Dios Si no tienen mano, tienen muñon La acabas de cagar, eh Ya, la acabo de grafar, ¿verdad? Si, tío Cojo de puta Acabo de ganarle A este tío, acabo de ganarle un duel a Aka y a Diggel ¿Dónde está? Vale, está ahí Uy, que me ha hecho la fake Que no sabía que llegaba a eso, tío Yo creía que iba a estar botando en el suelo ¿Dónde está? Tiene que ir a la otra vez ¿Dónde está? No, 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 no El derecho 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 Ahí está Vaya, vaya Eris vamos, Eris vamos No es mi culpa No es mi culpa, dice la madre que lo trajo Veintinoso odio, lo he quitado Que te dedico puta Yo voy a seguir a Diggel Yo soy feliz a Diggel Porque eres malo Malo, 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 eh Soy una mierda Ahí gritando, gritando Vaya 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 Pechardo lo acabo de meter con la Diggel Movimiento Thank you Ah, ya te cae ya Acaba de quedar detratado Chasca A ver, voy a pillarme una Diggel yo tambien Porque aqui va a hacer falta Lo estoy viendo venir A ver que me decia Estas libre de una rajaca, bro Mira que buisor a cuchillo, eh Me cago a la puta Hola Pero bueno Estas en... Túnel largo en... Cajitas Puta idea Tiene la W poncio Si le metes el raseo El que parece un bugging No hace lo mismo El que parece un bugging no hace lo mismo El que parece un bugging no hace lo mismo ¿Estas ahí? Me acaba de tirar una granada Y una WP I know Se pensará que estoy en la escalera Que malo, eh, por favor Jajaja, le tiró la cambra de la Diggel Jajajaja Jajajaja Ostio No le dejes explotar Al tío los WP, eh No, escopeta, escopeta Jaja, hola ¿Donde iba, brother? Jajaja Tio, cuantos tiros le di que le he dado Al cabronete, tío Tres lo menos, tío A ver, quiero verlo en consola Espera a ver, 118 en 3 ¿Quieres aca? Ángel, esta es mi ronda, Ángel ¿Quieres algo? No, pues nada, te jode Tengo lo que necesito Una Diggel, seguro No, un seguro Tía, P90 Turbo Eh, que está aquí Pero cabrón Una P90 Turbo Y me deja ahí Tira bajo la Diggel, ¿sabes? Me dijiste que llevamos una Zeus Tío Ya, pero no estaba tapado al cáncer Vas a escuchar, ¿verdad? Que lo he escuchado Que lo he escuchado Venga ya 35 en 1, tío Con SG, no me esperaba que llevara un arma con mira, tío No, yo se lo esperaba, la verdad Ah No hubiera dado con el AK y haya tomado por culo Vamos para allá Está ok Vale Tiro molo para túnel y plantas, ¿vale? Vale Túnel izquierda Lo de la izquierda es túnel, lo de la derecha es pasillo Está ahí Está ahí Corre Vale, está ahí en medio del ritmo ¡Ay! ¡Qué malo he hecho! Me ha disparado por la espalda Coño, muérete ya, desgraciado Me van a perder dos mil aquí, ¿eh? Oh, una USP Ya está Nos hemos cargado Toma Yo voy a seguir mi partida full legal ¡Qué malos que son! ¡Qué cabrón! ¿Dónde estaba? No esperaba ahí Pasillo Que te calles Que ostiosa llevo en la cabeza, no va a salir tú ¿Por qué van hablando te marcas la mía? Solo de Iger y Taser Venga, va Y granadas y mierdas de atacar Hostia, el Taser Ahí está El último a Taser, si o si, tío Tenemos Roldas para hacerlo ¡Taser ¡Taser Taser ¡Taser 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 Taser ¡Taser Turbo, lleva a Diger ¡Adiós! ¡95 en 1, Turbo! ¡95 en 1, Turbo! ¡95 en 1, Turbo! ¡95 en 1, pero tío! En serio, con lo que cuesta dar con el Taser Que haga Hissmarker Ya es para reírse de los dioses, tío Vamos, seguimos, seguimos Y vamos por rampa ahora, eh Tío, pero Turbo, como es fácil que haga Hissmarker, tío Que un chiste es este Flash Flashback Eh, a él